Y como vino al templo, se acercaron a él, cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo, Jesús les dijo, Yo también os preguntaré una palabra, la cual, si me dijereis también yo os diré, ¿Con qué autoridad hago esto? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pensaron entre sí, diciendo, Si decimos del cielo nos dirá, ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, No sabemos. Y él también les dijo, Ni yo os digo, ¿Con qué autoridad hago esto? Pero, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y llegando al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo, él dijo, No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, Yo voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Dicen ellos, El primero. Les dijo Jesús, De cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, rectitud, y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, nunca os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, y la acercó de vallado. Y cavó en ella un lagar. Y edificó una torre. Y la dio a renta a labradores. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre, les envió su hijo, diciendo, Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero. Venid, matémosle, y tomemos su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Pues cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dicen, A los malos destruirá sin misericordia, y su viña dará renta a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Les dijo Jesús, Nunca leísteis en las Escrituras, La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que hagan el fruto de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. Oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos, y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque le tenían por profeta. Mateo capítulo 22 Y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos para que llamaran a los invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, Decida los llamados, he aquí mi comida, he aparejado. Mis toros y animales engordados son muertos, y todo está preparado. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre, no vestido de vestido de boda. Y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Y a él se le cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, Atadlo de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra. Y envían a él los discípulos de ellos, con los de Herodes, diciendo, Maestro, sabemos que eres amador de verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Entonces, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida su malicia, les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice, ¿de quién es esta imagen y lo que está encima escrito? Y ellos le dicen, ¿de César? Y les dijo, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, Diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se case con su mujer, y despertará simiente a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, y el primero tomó mujer, y murió. Y no teniendo simiente, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta los siete. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, Erráis ignorando las Escrituras y la potencia de Dios. Porque en la resurrección ni los maridos tomarán mujeres, ni las mujeres maridos. Porque son como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que es dicho de Dios a vosotros, que dice, Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de los que viven. Y oyendo esto, la multitud estaba fuera de sí por su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándolo y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero, y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen ellos, de David. Él les dice, Pues cómo David en espíritu lo llama Señor, diciendo, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra, Y entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Ni osó alguno desde aquel día, Preguntarle más.